Hoy entré a mi habitación Extrañando tu presencia Es difícil para mí Ver tu boca entre la ausencia Me acerqué hacia mi ventana En ella le de un suspiro Para que llegue hasta ti Y sepas que no te olvido, amor Porque te amo Es que te extraño así Quiero que vuelvas Para poder vivir Solo contigo Yo quiero compartir Toda mi vida Para hacerte feliz Este amor es tan intenso Que crece aunque no te tengo Porque tú me has enseñado Amarte en todo momento Si hay algo que te lastime Yo también lo estoy sintiendo Porque somos uno solo Y ese es nuestro juramento Amor Porque te amo Es que te extraño Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Para poder vivir Solo contigo Yo quiero compartir Toda mi vida Para hacerte feliz Para hacerte feliz Porque te amo Porque te amo Porque te amo Es que te extraño Y quiero que vuelvas Para poder vivir Solo contigo Solo contigo Yo quiero compartir Toda mi vida Para hacerte feliz Toda mi vida 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 Gracias por ver el video.